La CESAN ejecutó arriba del 98% de su presupuesto vigente para 2022. Estos recursos se utilizaron principalmente para el rubro llamados servicios personales, dado que la función de la CESAN es la coordinación, monitoreo y evaluación de asuntos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional. Y esas acciones requieren de personal técnico y profesional para llevarse a cabo. Informe General de la República 2022, el año de los logros. Gracias.